¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Ahora se está volviendo a empezar a hablar de la llegada de Mbappé al Real Madrid. Que para el año 2024, el único destino a donde va a ir el francés es al Club Blanco. Y esto otra vez está levantando opiniones, debate de gente que quiere que venga al Madrid y de otra mucha gente que está harta del tema. Pero aquí quiero que quede claro una cosa. Por mucho que opinemos, por mucho que haya división de opiniones, ya sabemos que si Tito Florent quiere que Mbappé venga, Mbappé llegará al Real Madrid. Y os digo una cosa, nos guste o no, si Mbappé llega y factura en el Madrid, me refiero a que tiene rendimiento futbolístico, por muy mal que nos caiga, pues no va a quedar de otra que apoyarlo o animar, porque queremos lo mejor para el Real Madrid. Y aunque haya jugadores que no nos caiga bien, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de ver el Real Madrid? No, al final queremos lo mejor para nuestro equipo. Pero una cosa está clara, si Mbappé llega, no va a ser el jugador más querido del Madrid. Eso está claro. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Que podamos quererlo en cuanto a, joder, qué bueno es, el Madrid está imparable y fijaros cómo está Mbappé. En el caso de que Mbappé llegue y esté rindiendo futbolísticamente. Pero no va a ser ese jugador franquicia, querido y amado, porque aparte de los goles, hay un cariño y un sentimiento especial con el jugador. Como por ejemplo, se tiene con Vinicius. O como por ejemplo, se tiene actualmente también con Bellingham. Que por cierto, aquí voy a la cuestión del asunto. Bellingham retrata brutalmente a Mbappé. ¿Por qué? Ha hecho un repaso a sus primeros meses en el Real Madrid. Después de levantar el trofeo Copa. Y ha dado, pues básicamente, ha comentado su trayectoria, sus primeros pasos en el Real Madrid, lo que le parece, su experiencia y demás. Y la verdad que no solo Bellingham enamora por lo futbolístico, que eso es evidente, sino el ejemplo de jugador y de persona y valores que tiene. Es un jugador que está agradecido de venir al Real Madrid. ¿Qué es la diferencia? Él está agradecido. Para él es un honor venir al Real Madrid y no para de repetirlo una y otra vez. Diciendo cosas que cuando se viste con la camiseta del Real Madrid, se siente un superhéroe. Porque esta camiseta es especial. Esta camiseta es única. Y aparte, también dice que no todos los futbolistas vienen al Real Madrid. Que hay que tener un talento especial. Aparte, diciendo, por supuesto, que él cogió el número 5 por la admiración que tiene a Zidane. Su padre le enseñó la admiración por Zidane. Y que él quería ser como Zidane. Un jugador que se mira más... No solo se centra en... Joder, ¿cuánto puedo triunfar en el fútbol para ganar el dinero posible? No. Para él su meta es triunfar en el fútbol. Con una ambición futbolística brutal. Hasta el punto que le preguntan que qué es lo que espera. Y él espera ganar 5 Champions. Espera ganar un Mundial. Espera ganar una Eurocopa. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene una ambición futbolística brutal. E incluso da un palo diciendo cosas como que... Muchos trabajan con agentes que están más interesados en el dinero que en otra cosa. Él tiene a sus padres. Y todos tienen la misma meta. Triunfar en el fútbol. Cumplir sus sueños. Estamos hablando de un jugador que pasó de 3 horas de llamada de Guardiola. Porque lo tenía claro. Cumplir su sueño. Venir al Real Madrid. El club donde quiere triunfar. Y no se ha equivocado porque está triunfando en tiempo récord. Bellingham no es un jugador que se deja, pues básicamente, engatusar. Como si, por ejemplo, en Mbappé. Por el tema del dinero. Bellingham tiene los pies en el suelo. Y Bellingham sabe que sí, que el dinero es importante. Pero que sobre todo lo importante es cumplir sus sueños a nivel futbolístico. Y ese es el ejemplo por el que Bellingham también es súper querido. No solo por la calidad que tiene y por el rendimiento que está dando. Sino porque es un jugador que tú lo ves y tiene una madurez hablando brutal. Sabes que este futbolista lo que le mueve más que nada es triunfar en el fútbol. Cosa que a día de hoy, con el paronama que tenemos actual, muchos jugadores esperan rendir futbolísticamente para después ver a ver cuánto dinero puede sacar por ir a un equipo de fútbol. Y eso es así. Nunca Mbappé tendrá la grandeza de Bellingham. Mbappé es un grandísimo futbolista y eso no lo vamos a negar. Pero Bellingham es un grandísimo futbolista y aparte es básicamente el ejemplo a seguir como jugador. Que antepone sus sueños por el dinero. Que está agradecido de venir al Real Madrid. No el Madrid agradecido de que venga él. Él, para él es un sueño, un honor estar aquí. Mbappé si viene al Madrid es porque ve que se le está pasando el arroz, que se está comiendo los mocos en el Paris Saint Germain y que no gana nada con el Paris Saint Germain. Una vez ha ganado todo el dinero, pues ya voy al Real Madrid. Porque Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. Y eso es una realidad como un templo. Pero, ojito, que después ya sabemos cómo son las cosas y lo más probable es que al final Mbappé termine llegando. No por nada. Porque si Mbappé no llega al Real Madrid, pues habrá tirado su carrera. Porque ya no es el típico joven de 20, 19 o 21 años que tiene toda la carrera futbolística por delante. Sí, Mbappé es joven, pero como he dicho antes, se le está pasando el arroz para ser un jugador histórico en el sentido de que tenía pensado ganar muchos valores de oro, muchos títulos y demás. Va a seguir viviendo siempre del mundial que ganó en 2018. Desde entonces no ha ganado nada importante porque ha antepuesto siempre por delante el dinero. Y Bellingham da una lección de rendimiento futbolístico que lo está dando en el Real Madrid. Pero es que aparte se ha ganado el cariño de todo el madridismo. Porque a diferencia de Mbappé, Bellingham sí tuvo las cosas claras. Desde el primer minuto, Bellingham está agradecido de venir al Real Madrid. Y Bellingham está triunfando en el Real Madrid, pero al mismo tiempo llevándose a todo el madridismo en el bolsillo y al mundo del fútbol, porque más allá de lo futbolístico, es también un ejemplo a seguir, como persona. En fin, quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!